Música Hey amigos de TechCetera, ¿cómo les va? Hoy vamos a hacer una revisión de qué se puede hacer directamente desde el control center de su dispositivo iOS Y es que hay muchas funcionalidades que al parecer los usuarios no saben que todavía pueden utilizar Y siguen haciendo digamos las tareas de una manera mucho más larga La verdad es que lo único que hay que hacer es deslizar el dedo desde arriba hacia abajo Si tienen un iPhone X desde arriba a la derecha de la pantalla De lo contrario la jalarán desde la parte de abajo Y lo que van a ver es que van a salir varios iconos que pueden utilizar de una manera mucho más rápida Y mucho más clara de lo que uno puede hacer entrando a los menús El primero tiene que ver con este recuadro en el cual está básicamente todo el tema de conectividad Y aunque aquí puede uno apagar y prender Aunque en realidad esto es desconectarse y conectarse de redes Wi-Fi Esto es desconectarse y conectarse desde dispositivos Bluetooth Este es prender o apagar sus datos celulares Y este es llevarlo a modo avión La verdad es que uno puede hacerle 3D Touch Y en él van a encontrar modo avión, Wi-Fi, Bluetooth, datos El tema de AirDrop, si quieren prender o apagar el AirDrop Si quieren escoger que el AirDrop sea que esté apagado Que solo lo pueda recibir de contactos O si están dispuestos a recibir transferencias de dispositivos de cualquier persona Y por último el de compartir internet Pueden darle igual compartir internet Pueden estar visibles Pueden estar invisibles Y de esa manera Pueden compartir internet por ejemplo Con sus otros dispositivos El segundo y el digamos el otro que es grande Es el tema de música Y desde aquí pueden ir directamente a su biblioteca Pero además desde aquí pueden escoger En donde quieren que suene el sonido que salga desde su dispositivo Si tienen unos audífonos, unos AirPods Si tienen un HomePod Si tienen unos Beats X Si tienen incluso un Apple TV Aquí les va a salir en la lista Y desde aquí lo van a poder seleccionar El botón de no girar Les permite básicamente voltear el teléfono sin que la pantalla se gire El botón de no molestar Que básicamente enciende la opción de no molestar De la cual les contamos hace unos días Hasta el próximo día a las 6 de la mañana El tema de duplicar pantalla Van a ver que al abrirlo Me va a permitir duplicar lo que estoy viendo En alguno de los Apple TVs que tenga cerca El tema de el brillo de la pantalla Y el volumen de su dispositivo Lo pueden manejar directamente desde aquí Voy a dejar este para el final Pero básicamente mejor Antes de prenderlo Ustedes si le dan 3D Touch Lo que pueden hacer es escoger directamente Si quieren tomar un selfie Si quieren grabar un video Si quieren grabar en cámara lenta O si quieren grabar un retrato Y al abrirlo La cámara les comenzaría En el modo que ustedes escojan Si tienen un Apple TV Este es uno de mis favoritos Básicamente lo que tienen es el control del Apple TV Deben estar utilizando la misma red Wi-Fi De ese Apple TV Y creo que aquí no lo va a encontrar Pero aquí el mismo control Que tienen hoy en los Apple TV nuevos Play, pausa Escoger en donde se ve Poder hablarle a Siri Y menu En el tema de la linterna Nuevamente ustedes pueden presionar Para que se prenda la linterna O pueden hacer 3D Touch Y pueden escoger Si quieren una linterna Más o menos intensa Súper útil por ejemplo Por si quieren prender una linterna En algún escenario Donde no requieran mucha luz No sé Se les cayó algo en el cuarto Y no quieren despertar a su pareja Pues pueden prender la linterna Con un poco menos de luminosidad El tema de bloqueo De acceso guiado Me lleva directamente A la opción de acceso guiado Si es que lo quiero tener Yo no tengo ninguna funcionalidad De acceso guiado Y por ende No me va a servir en este momento El tema de la lupa Es un tema súper interesante Al presionarlo Lo que van a ver Es que les va a salir La cámara En un modo Digamos un poco más macro En donde pueden Por ejemplo Leer letras muy pequeñas Bueno Tengo el temporizador Y con el temporizador Puedo escoger Básicamente En cuanto quiero que suene La alarma Nuevamente Si yo le doy 3D Touch Puedo hacer aquí Muy rápidamente Un minuto Cinco minutos Diez minutos Hasta dos horas Es una manera súper fácil De poner el temporizador Y luego presiono In En la calculadora Tengo un truco interesante Y es que Digamos si quiero copiar El último valor Que tenía Le doy 3D Touch Y puedo copiar El último valor O de lo contrario Pues puedo sencillamente Ingresar a la calculadora Y hablando de la calculadora No sé si lo conocen Ya habíamos escrito Creo que un artículo Sobre el tema Pero si se me fue un dígito Y quiero borrarlo Sencillamente le doy Backspace Y voy borrando Ese Dígito De más En cuanto a las alarmas Igual Si le doy 3D Touch Aquí no pasa nada Pero aquí puedo abrirlo Y me salen las alarmas Que puedo programar Veamos Que más tenemos acá Este es uno Que yo uso Por ejemplo Cuando sé que voy a estar Todo el día En la calle Todo el día afuera Le digo Desde temprano Que ahorre Batería El tema del cronómetro Igual Lo puedo llamar Directamente Desde el Control Center Y acá hay unos Que son súper chéveres Por ejemplo La aplicación de HomeKit Entonces yo Con la aplicación de HomeKit En mi caso Puedo prender Y apagar las luces Del cuarto Puedo saber Cómo está la temperatura En uno de los cuartos Incluso puedo Abrir O cerrar La casa Directamente Desde el dispositivo Si lo que quiero Es grabar Lo que estoy haciendo En mi pantalla Pues hay un nuevo botón De grabar En el que sencillamente Presiono Y ven en conteo Con el cual Él va a empezar A grabar Si quiero ir directamente A mis pases Por ejemplo Los pases que tengo Los pasabordos Que tengo Los boletas que tengo Aquí sencillamente Entro Y lo que van a ver Es que aquí No tengo nada Tengo Apple Pay Tengo mi cuenta de iTunes Pero no tengo Ningún otro pase Que ya los borré ¿Qué más tenemos acá? Si quiero crear Una nota Directamente Desde aquí Digamos que En vez de tener Que abrir el teléfono Entrar a la aplicación Crear nota Pues sencillamente Presiono acá Y él me lleva A una nota nueva Que puedo crear Es más No me acuerdo Déjenme miremos Si presionando Sí señor Si presiono 3D Touch Puedo escoger Si quiero una nota Si quiero una lista De comprobación Si quiero una foto O si quiero un nuevo dibujo En la aplicación De notas Lo mismo pasa En la aplicación De Voice Notes Desde aquí Puedo escoger Si quiero grabar O si quiero darle play A alguna de las que Ya tengo armadas O puedo entrar Directamente Y grabar En las funciones Rápidas De accesibilidad Ya se los había mostrado Uno puede tener Alguna funcionalidad Ya configurada Yo no tengo ninguna Y por ende No me funciona Este es un botón Que me parece Súper útil Y es el botón De no molestar Mientras conduzco Y básicamente Lo que le puedo decir Es Estoy manejando Y él me dice No recibirás notificaciones Mientras vas al volante Y él lo que hace Es que A cualquier notificación Que llegue Bien sea una llamada O bien sea Un mensaje Le indicará Que estoy manejando Y que tan pronto Termine de manejar La puedo Respirar Y por último Está este botón Con el cual Básicamente uno puede Definir el tamaño Del texto De una manera dinámica Lo pueden cambiar De una manera rápida De tal manera Que si están leyendo Algo que no Por alguna razón No alcanzan a leer O están en un ambiente Donde no ven muy bien Pueden cambiar El tamaño Del texto De una manera rápida Este es Control Center Hay muchas funcionalidades La verdad Creo que la gente Desaprovecha Todo lo que se puede hacer Y lo más chévere Control Center Es que Si ustedes lo tienen Configurado Acuérdense que Ustedes prenden el teléfono Y sencillamente Pueden hacer Pueden bajar El Control Center Incluso con el teléfono Bloqueado Y desde aquí Cuando ya vayan A entrar Por ejemplo A una funcionalidad Que toque sus datos Pues si les va a tocar Hacer La respectiva El respectivo ingreso Con su clave O con su cara Pero Control Center Es una funcionalidad Que tiene Muchísimas Muchísimas opciones Los invito a que lo exploren Porque la verdad Es que es Súper Súper Interesante Bueno Y ¿Cómo se puede configurar O cómo se pueden habilitar Todas estas funciones Dentro de Control Center? La manera más fácil es Entrar a Configuración Bajar a Centro de Control Y donde dice Personalizar controles Pueden ver Toda la lista De controles disponibles Pueden adicionar O pueden Eliminar los que no quieran Y pueden Reacomodarlos Por ejemplo Si yo quisiera Que la alarma estuviera Más arriba Que la calculadora Etcétera Etcétera Es súper útil Y es súper fácil De usar Este es Control Center Nos vemos En la próxima Chao Chau Chau